Hola, hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic7 El día de hoy toca video sobre Digibazar porque, bueno, es un bichito que está ahorita en la rotación en la tienda Bueno, en la tienda, en la invocación mística Aquí lo tenemos con Motocrow, con la Sermia y con la Araminta, ¿ok? Le picas aquí y te dice que puedes cambiar Yo en lo personal voy a escoger al Crow por el hecho de que, pues, lo quiero por la skin ¿Ok? Y no es mal personaje La Sermia ya lo tengo y, aprovechando el momento de spam Puedes ver los videos previamente en el canal, que ya tengo videos de Crow y de Sermia Y el de Sermia, de hecho, es un remake y lo subí ayer, por si gustas ir a verlos Así que vamos a ir guachando héroes Ahí me van diciendo si quieren videos de la Araminta Digibazar es un texere de luz, ok, aquí abajito Este personaje es full PvP, PvE, no, PvE no, miento Full PvP, full Guild War y full Arena Cuando digo PvP me refiero a RTA Ok, te vas a ver por las habilidades En la cuestión del link del personaje, vida para los aliados, resistencia a efectos para sí mismo Te recomiendo que le pongas resistencia a efectos para sí mismo En la cuestión de las estadísticas, se sube la resistencia a efectos, la eficacia, la velocidad y creo que un poco de vida Entonces viene bastante bien, en mi opinión En las relaciones de personajes, amistazo con Gunter, amistazo con Mirza Y anda de ligón con Nonori Entonces, bueno, Nonori no es un personaje jugable Es un personaje que, pues, está nada más existiendo en el lore Tengo entendido que por lore, esta versión de Bazar es la que tuvo cuando apenas se dirigió al desierto Donde posteriormente se hizo el gran mercader Entonces es como la versión joven de Bazar Entonces, eh, o sea, está curioso en la verdad, no le voy a mentir Pero es lo que yo tengo entendido Si no es el caso, pues ponla ahí en los comentarios Ahora, ¿qué pasa con Bazar? Bueno, tenemos el básico El básico tiene chance de aturdir y recuperar vida a un miembro del equipo Y la cantidad de vida recuperada depende de la vida máxima del objetivo y del ataque del héroe O sea, de Bazar Pues está curioso en mi opinión, pero no le vas a poner ataque al pobre wey, eh No se te ocurre en absoluto Eh, vamos a meterle el básico Si le metes tremendo Solbun, cura más Tengo entendido que este Solbun cura Narya Pero igual dice, ahí flasheando, dice Aumenta la cantidad de vida recuperada, entonces puede que no ¿Ok? Las mejoras de esta habilidad dan aumento de probabilidad de aturdir Y más daño causado Realmente si quieres mejorar algo, solo hasta el más 4 para la probabilidad de aturdir La S2 es Tormenta del Desierto Causa conversión de barrera Tiene chance de disminuir la probabilidad de golpe hasta un 100% En teoría Y activa turno extra si golpea a un enemigo con barrera O si el objetivo tiene barrera Es un ataque en área No es un ataque en área, es una habilidad no agresiva en área Está curiosa la verdad ¿Por qué? Porque esto es más que nada contra cosas como Arowell, como Falencesi, como Peira Algún que otro personaje que dé barreras de algún estilo Y utilizas esta habilidad precisamente para eso ¿Y por qué es el caso? Porque la conversión de barrera, por si no sabes qué hace Es una habilidad que quita la barrera del objetivo Y aparte le hace un daño adicional equivalente a la barrera que tenían Entonces, es un ataque molesto Es una habilidad Que si hay cosas que tienen mucha barrera, papea ¿Ok? Bastante fuerte además La ulti, ¿qué tenemos con la ulti? Se llama Rugido de Bastet Que es el bichito que trae aquí ¿Ok? ¿A qué hace? Esta habilidad básicamente Disipa todos los despotenciadores del equipo ¿Ok? Otorga inmunidad dos turnos Y aumenta la prestresa del team ¿Ok? Un 30% Es con mejoras, claro Si recibe un golpe crítico Mientras la estabilidad está reactiva Disminuye el daño recibido un 30% ¿Ok? Se desaplica el efecto más fuerte de reducción en cuyo caso Entonces vamos a ver la animación de la ulti Y por lo sigamos Entonces ahí estamos, bastante bien Ya estarás viendo que la única parte donde este wey cura es con el básico Entonces vamos a ir viendo que te puedo recomendar de artefactos mediante eso En artefactos públicos si quieres que aguante más las desventajas para que cumpla su chamba Porque si limpia todo es muy macizo Pero si lo silencias o lo aturdes pues no hace nada Puedes ponerle Bastión de la Esperanza Si quieres que reciba menos daño puedes ponerle Prueba de Valor Si quieres que cicla más rápido en artefactos públicos, claro Puedes ponerle Caldero Profético ¿Ok? Ya en lo que viene siendo Artefactos de Texeres ¿Qué tenemos? Ok, tenemos Poción Maravillosa Por si tu personaje le faltan resistencia y efectos Ok, hay chance que se dispelee lo que no le deje chambear Tenemos también Origen del Agua por si le pegan, se acelera Tienes el Libro de Magara porque tiene dos habilidades no agresivas La S2 y la S3 para que se acelere Tienes Eternus para que le toque antes cuando le metan desventaja a algún aliado Viene también bastante bien Tienes también Vara de Amarillis para que cubren aria Tienes Toque de Recos para que cubre cuando le pegan Tienes Recuerdos de Perennes cuando usa habilidad la S2 o la S3 ¿Ok? También tienes Arpa de Estela por si le pegan quita desventajas También tienes Cristal Guardianes de Hielo Para que cubre a un aliado de forma pasiva cuando le pegan mucho Tienes Celestina para que cubre mal con el básico Tienes Botiquín de Emergencia para cuando utilices la S2 y la S3 Más que nada para la S2 Dispele ventajas también Desventajas mejor dicho ¿Ok? Y ya estaríamos No te recomendaría ponerle Bastón de Shimadra Porque él no cura directamente con la S2 o la S3 Este artefacto precisamente Conviene más con personajes que tengan habilidades no agresivas que curen ¿Ok? Él nomás tiene el básico que cura Entonces ¿Qué procede con Digibazar? En cuestión de equipamiento El personaje va con velocidad, resistencia, efectos Tiene que estar rondando en la resistencia efectos la más alta que puedas Arriba de 150 por favor Y algunos dirán que es corto pero no vamos a trajardear También tienes que tener una velocidad de entre 220 y 240 Porque no lo quieres de iniciador Lo quieres de semi-iniciador Para que él quite desventajas ¿Ok? También lo quieres con arriba de 1600-1800 de defensa La vida puede estar rondando entre los 13.000 y 16.000 No hay mucha bronca con eso Entonces ahí estaría la recomendación Que si le puedes meter eficacia Sí, pero yo no le metería eficacia para mejorar el básico ¿Ok? No... Yo no haría eso Entonces te voy a enseñar Qué catalizadores utiliza Y después te voy a enseñar a mi Emilia Para que tengas en cuenta Como qué equipamiento tendría que estar llevando En el quinto despertar El Digibazar utilizaría 15 catalizadores de mirada fría Y utilizaría 10 de medicamento del mercenario En lo que viene siendo la mejora de habilidades Es un personaje irregular Entonces utilizaría entre 36 a 38 Visión del arquero Y creo que utilizaría alrededor de Entre 6 y 8 De medicamento del mercenario Ya vas checando tú eso Lo que se mejora primero de Digibazar Es la S3 para la aceleración Después la S2 para la probabilidad de efecto Y después el básico hasta el más 4 Para la chance de aturdimiento Lo primero que se mejora de Digibazar Es la S3 a tope Ok, es lo que yo recomendaría Esos son los catalizadores que utiliza Porque es sagitario, ¿no? No tengo Digibazar Pero sí tengo un sagitario En cuestión de Texere Te voy a enseñar cómo tengo a mi Emilia Repito, para que lo tengas en consideración Para tu Digibazar A mi Emilia le falta lo que viene siendo defensa Pero tendría que tener más defensa La vida puede estar rondando en eso Las velocidades más o menos Y la resistencia a efectos la máxima que puedas Yo tengo estadísticas perdidas en eficacia Y daño crítico Pero ya son cosas mías, ¿ok? Ok, entonces poco más Eso vendría siendo todo por el video de esta ocasión Espero te haya gustado, te haya servido Y te haya sido entretenido Si te preguntas ¿Contra qué personajes se usa Bazar? ¿Se utiliza contra Ola? ¿Se utiliza contra Capitán Asplan? Ese tipo de personajes La bronca es que para que este wey chambea Diferenciado en Maverick Es que tiene que llevar lo que viene siendo Mucha resistencia a efectos ¿Ok? Pero poco más Espero te haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Guapos y guapas ¿Se utiliza contra Capitán Asplan?